Desde que el pasado 13 de marzo quedará suspendido con el estado de alarma, la Plaza Hidoya de Cizur no había vuelto a tener mercadillo como cada viernes. Hasta hoy, el Ayuntamiento cree que puede hacerlo a pesar de la prohibición que establece el decreto del estado de alarma. Esta resolución de alcaldía autoriza la reapertura bajo criterios de seguridad que establece su policía municipal y únicamente para puestos de primera necesidad alimentaria. Según el alcalde, John Gondán, el martes, delegación del gobierno comunicó a las jefaturas de policía que se iba a permitir, pero desde delegación del gobierno nos aseguran que no ha habido ninguna autorización. Asegura el alcalde que está a la espera de una regulación del gobierno de Navarra que fija el criterio a seguir. Entre tanto, Gondán interpreta que puede abrir el mercadillo parcialmente como así ha ocurrido hoy. El Ayuntamiento de Cizur nos llamó por teléfono el jueves diciendo que sí queríamos empezar a venir a trabajar. Cuatro puestos de alimentación cumpliendo con todas las medidas de seguridad posibles. Se han elaborado un poco como pequeños carriles para que de manera individual accedan a cada puesto, con una distancia de metro, metro y medio, todo lo que se puede también para que tengan acceso a coger la compra. La clientela ha respondido y ellos lo han agradecido. Hombre, pues llevamos cinco semanas sin trabajar y vendemos alimentos de primera necesidad. Creo que también tenemos, yo creo que organizándolo así, que estamos en la calle y que necesitamos trabajar sobre todo, claro. Habrá que ver si la semana que viene pueden volver a repetir y si esta imagen se extiende o no a otras localidades. Gracias.